Señores, nos fuimos con este imitador llamado Stefan Kramer, algo así, disculpen por la pronunciación, pero la gente me lo está pidiendo, ya hay varios youtubers que han reaccionado a él, así que vamos a hacerlo también, porque dicen que es un duro imitando a Luis Miguel, y yo soy fanático de Luis Miguel, señores, vamos allá. Ok. Oye, pero prepara un show. ¡Guau! ¡Guau, mano! No, 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 no puedo creerlo, señores, yo no puedo creerlo, pero yo estoy viendo a Luis Miguel ahí, señores, es Luis Miguel, increíble, mano. Increíble, señores, increíble. La risa igualita a Luis Miguel, mano. Mano, este es un estrellete, brother, y lo conozco ahora. ¡Álvaro! Buenas noches, muchísimas gracias. ¡Guau! Hasta habla igual. Mano, yo pagaría por ver un show de este brother, de verdad que sí. Muy duro, muy duro. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, ¿cómo dice? ¡Bálvaro! Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí. ¡Comence por allá! Es tu amica, es tu cara, es tu pelo, son tus besos. Está haciendo igual como hace Luis Miguel con el sonido. Ustedes saben que cada vez que Luis Miguel escucha como algo medio extraño en el sonido, le haces como así a la mano, como que suban, suban. Increíble. Este brother tiene, o sea, copió todos los gestos, las articulaciones de la cara, todos, señores. ¡Álvaro, mano! ¡Qué duro! ¿Esto es un showman este tipo, mano? ¿Esto es un showman este tipo? ¡Qué estrella! Déjenme ahí en los comentarios, y disculpen esto, porque las reacciones se tratan siempre de tú no saber absolutamente nada del artista para tú impresionarte. Así que déjenme ahí abajo en los comentarios de dónde es este señor, porque es de verdad que me voy a poner a reaccionar a muchas cosas de él. Es increíble. ¿Cómo dice? Si tú sufieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Ahí está haciendo como esa parodia de Luismi, como otra vez con el micrófono, mano. Bueno, es que Luismiguel es muy jodón con el micrófono, con el sonido, señores. Este brodel es increíble. Si no supiste amar Ahora te puedes marechar No, 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 no. Yo estoy impresionado con este señor. Tú lo... Mano, es que si tú te pones a verlo a él Así, como que Te lo ponen en un show y no te dicen que es un imitador Y tú te la crees Porque lo que él le está mostrando en el escenario Es súper profesional Es de un artista profesional Todo, como entró, como... Todo Pues muchísimas gracias A toda mi gente bonita Para mí es un verdadero placer Para que me guste a ustedes Para que me guste a ustedes Para que me guste a mi gente bonita de la galería ¿Qué tal? Muchísimas gracias a toda mi gente bonita Mire el pie, mirale el pie También quiero saludar a... A todas esas personas que están en el estacionamiento, ¿no? Escuchándome Que llegaron tarde para la repartija de entradas Salvar también a esa gente bonita, ¿no? Que... Ay, Dios mío De ir al baño A echarse una pichadita Con los cómputos ¿Cómo están? ¡Bien! Óyeme Este bro de Lepau no reíste, pero full Me está encantando como él está metiendo a todo La forma de él habla igualita, Luis Miguel Señores, pero... O sea, este bro de Lepau es un gran, pero gran imitador ¡Qué talentazo! Es difícil copiar la voz Los gestos Articulaciones Movimiento De un artista, señores Yo estoy viendo a Luis Miguel Es Luis Miguel Hablando todo, 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 todo Y esta otra, ¿les gusta? Me gustaría Se pasó ahí el brother Me gustaría que ustedes Repitan conmigo lo que yo cante Así como Como Freddie Mercury, ¿no? Me prende esto, señores Esto en vivo Esto es en vivo Precisamente ahora Wow Increíble Ey, pero fuera de broma lo está haciendo bien él Muy bien, ¿eh? Hay cositas, pero lo está haciendo súper bien Wow, mano Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Puedes subir el sonido Puede subir el sonido Le dice al Al Por Dios Miénteme Con un beso Diablo exageró ahí El payaso ese Cómo hace de que Luis Miguel exageró ahí Por este brother Es Único, señores Único Gordin Flo Gordin Flo A Don Francisco A mí nadie me dice nada Yo soy mi propio jefe Vamos a retirarnos Le hago un aplauso No, no, no Yo no me voy a ningún lado ¿Sabes qué, Gordin Flo? No, no, no Si quieres que me vaya Van a tener que seguirme No, no, no Ayúdame, por favor No, no Tienes que seguirme Ayúdame Vamos a mi gente El aplauso Es un estrella ese brother No 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 Don Francisco Don Francisco, ok Pero quiero decir Una última cosa, Mario Mario, quiero decir Una última cosa ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas así? Mi pelo en libertad Y en lo ardiente Diferente a las demás Sí, es un monstruo este tipo ¿Sabes eso o no? ¿O tú quieres cantar El Pachi Pachi? Fuera, 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 fuera Señores Señores, sorprendido Con el imitador De Luis Miguel Estefan Kramer No sé cómo se pronuncia bien Pero va por ahí La cosa Espectacular Señores Déjenme ahí en los comentarios ¿Qué otro video de él Te gustaría ver en el canal? Porque este brother Es increíble Señores De verdad que sí Recuerden Regalarnos un like Recuerden suscribirse Que con eso Apoyan este canal Para poder llegar A los 100,000 suscriptores Señores Así que Ya tú chav Eso es A los 100,000 suscriptores En el coche show